La Consul de Francia en Veracruz, Ligide Souterre, precisó que tanto México como el Estado de Veracruz son excelentes destinos turísticos para sus condenacionales, aunque también se les ha exhortado a tomar las mismas medidas de seguridad que toman para visitar otros países, sobre todo cuando destacó que existen formas de conocer las bondades de otros países sin exponerse a situaciones en riesgo. Nosotros como hábito siempre aconsejamos a los viajeros tener consignas de precaución a vayan donde vayan, a donde fueres es lo que vieres, un poquito. Entonces es un principio que tenemos de forma general, ya sea en México o en otros países, ya sea en Veracruz o en cualquier otro estado. Al tiempo de referir que la relación entre Francia y Veracruz es muy fuerte, más en cuestiones educativas, pues reconoció el alto nivel educativo de las instituciones al nivel superior de la entidad. Con imágenes de Andrés Ramírez desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles.